El próximo 27 de octubre nos vamos a encontrar de nuevo frente a una instancia electoral. ¿Qué tenemos de diferente de las elecciones provinciales? Que hoy el Frente Renovador va a tener esta boleta donde están sus cuatro candidatos. Por otro lado, ustedes van a encontrar en el cuarto oscuro una boleta que tiene la fórmula Alberto y Cristina y Cristina Brite y Cacho Bárbaro. Esta es nuestra boleta sumada a la boleta de Cristina y Alberto. Estas son nuestras dos boletas. ¿Qué tenemos que hacer en el cuarto oscuro si no encontramos el voto de Cristina y Alberto solo? Tomamos esta boleta, que es la de Alberto y Cristina, y la vamos a cortar. No necesitamos apurarnos, porque tenemos todo el tiempo que dispongamos para votar. Entonces, esta boleta de Cristina y Alberto, la juntamos con la boleta del Frente Renovador, de Diego Sartor, Ivona Aquino, Pitana y Chela Leyes. Las ponemos juntas, solamente estas dos, y la ponemos en el sobre. Les quiero dar una última recomendación. En el sobre solamente van esta boleta y esta boleta. No ponemos esta boleta entera, porque si no, el voto es nulo. Tiene que ser únicamente la boleta de Alberto y Cristina y la boleta del Frente Renovador. Las doblamos las dos, las ponemos en el sobre y votamos por Alberto y Cristina y por el Frente Renovador. Porque estos diputados del Frente Renovador van a ser los que van a permitir que acá en Garupá se hagan las obras que la nación debe hacer, por compensación de Yacyretá y por los que le deben a este valeroso y sufrido pueblo de Garupá. Acuérdense, el 27, las dos boletas, la de Cristina y Alberto y la de Sartori e Ivona Aquino. Eso es lo que nosotros tenemos que votar.